¡Aquí está! ¡Aquí lo tienen con todos ustedes! ¡Aparece el club atlético Boca Junior! ¡Aquí está Boca! ¡El capitán de Boca! ¡El goleador histórico que tiene Boca! ¡Es el primero en salir detrás el resto de sus compañeros! ¡Aquí está Boca! ¡Señoras y señores, aquí está! ¡Aquí lo tienen con todos ustedes! ¡Ah! ¡Pero tenían papel de sobra! ¡Aquí está Vélez! ¡Con un recibimiento espectacular! ¡Extraordinario! ¡Con todos ustedes recibimos al buen equipo que tiene el Tigre Gareca! ¡Este es el poroto cubiro! ¡Cristaldo! ¡Vuelve Vargas! ¡El poroto! ¡Oh! ¡López, López, López, López! ¡Cantalo, Cantalo, 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 Cantalo! ¡Gol de Vélez, gol del Rorro! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez, a los 17 minutos y medio de este segundo tiempo, aparece el Rorro López! ¡Error en el fondo de Boca! ¡Lo aprovecha López! ¡Vélez sigue peleando el campeonato! ¡Vélez 1, Boca 0! ¡Tremendo error en el fondo de Boca! La duda entre Cáceres y Abondancieri, ahí Cáceres deja pasar, cuando se da cuenta que le ganan la espalda, que van al cruce, y que no llegaba Abondancieri, ya es tarde, ¿no? A buscarla para allá va Martínez, aquí la tiene Martínez, sigue Martínez, Martínez, lo define, lo define, lo define, lo define, Cantalo, 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 Gol de Cristal! ¡Gol! 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 Gol de Vélez Lo define Cristaldo, sí Cristaldo A los 19 minutos en un minutito Vélez se pone arriba 2 a 0 2 para Vélez, 0 para Boca Dos avances seguidos de Vélez, vimos el primero Este es el segundo Cristaldo define muy bien Había picado muy bien Para ganar espalda de los centrales contrarios Señoras y señores, el fútbol argentino También lo tira Vélez para pelear este campeonato Para pelear este torneo Vélez, el equipo del Tigre-Gareca Acaba de derrotar a Boca Al Boca de Isquias, por lo menos hasta ahora Por 2 a 0 El Rorro, López y Cristaldo Marcaron los goles para el equipo de Liniers Se fue expulsado Corlin en Boca Boca también tuvo en el primer tiempo Dos lisonados, Morel y Paleta ¿Qué pasará con Carlos Isquias? ¿Seguirá siendo el entrenador de Boca? Veremos Por ahora festejan, disfrutan y sueñan Los hinchas de Vélez Que acaban de ganar Por 2 a 0 Ahí está el festejo El delirio De los simpatizantes de Vélez Con esta importante victoria de su equipo Ahí está Vélez Soñando con este campeonato Que lo tiene Alanuz Que lo tiene el Vélez del Tigre-Gareca-Huracán Peleando por el torneo Y también por supuesto El Colón del Turco-Muhamel Tal vez